Mario Juliano, 26 de abril de 2015. Estuve leyendo hace poco una frase que me llamó la atención, y creo que la mencionaba recién. Paz social. ¿Qué es para vos paz social y qué te parece a vos que entiende la gente, el común de la gente, como paz social? A mí me parece que esta noción, este concepto, obviamente la cuestión lingüística encierra muchas trampas a veces, y a veces encorsetarnos en las palabras nos suele traer ciertas dificultades. No todos entendemos lo mismo cuando designamos un término en particular. Este problema que tenemos los seres humanos de entendernos, de poder comprendernos y poder determinar que realmente cuando hablamos de una cosa hablamos todos de lo mismo. Esto no es tan sencillo. Yo, sin embargo, creo que en este momento particular que vivimos en la República Argentina, que vivimos en nuestras sociedades, la idea de la paz social me parece que es una noción fundamental para tratar de desarrollar y para tratar de lograr un valor dificultoso en nuestros momentos, que es la convivencia. a ver de qué modo logramos establecer convivencias en estas sociedades complejas, estas sociedades atravesadas por conflictos, por conflictividades, conflictos objetivos, reales, que a todos nos preocupan por igual. El modo de afrontar, justamente, la conflictividad, de afrontar estos desafíos que nos presenta la modernidad, han estado caracterizados en muy buena medida en nuestros tiempos por un discurso cuasibélico, por un discurso del planteo de la confrontación, resolver el conflicto a través de la confrontación. Y en esto ha tenido una buena función, un buen trabajo, algo que a mí no me... algo que no me resulta ajeno, que es el derecho penal. Dirimir conflictos entre los individuos a través del derecho penal. Responder a situaciones objetivamente violentas, a veces a violencia individual, con una violencia organizada desde el Estado. Fórmula que parece no haber tenido muy buenos resultados a los fines de la convivencia social. Creo que hoy una de las preocupaciones de muy buena parte de nuestras ciudades, de nuestros vecinos, es la seguridad. Seguridad que, por supuesto, también no es entendida del mismo modo por todos. Si hoy preguntamos qué significa el deseo de seguridad en el centro de nuestras ciudades, va a estar muy orientado a la conservación y a la preservación de la propiedad y de la integridad personal. Sin embargo, si nos retiramos del centro y vamos hacia las periferias de las ciudades, vamos a encontrar que la idea de seguridad pasa seguramente por el trabajo, pasa por la educación, pasa por el día a día, por poder acceder a las cosas más elementales, como es poder alimentar a nuestra familia. Recién te preguntaba, volviendo a la pregunta original, paz social. ¿Qué construcción tiene Mario Juliano respecto a ese término? Sí, estaba siendo quizás un rodeo demasiado amplio para poder llegar a ese lugar. A veces uno necesita justificarse demasiado para poder expresar las ideas. Yo creo que cuando hablo de paz social, hablo de la necesidad de pacificar nuestras sociedades. Esta es fundamentalmente. La idea de la pacificación, de abandonar, insisto, el discurso bélico y ver de qué modo podemos integrar estas sociedades que aparecen con una notoria enemistad. Sectores claramente marcados en nuestras sociedades que nos miramos con recelo, nos miramos con temor que la única manera de poder convivir es con fuerzas de seguridad entre medio que nos garanticen que no nos vamos a agredir de modo recíproco. Creo que en estos términos no hay una sociedad viable, no hay una sociedad posible. Paralógico, ¿no? Que mientras se pide la paz social se emplean armamentos, se emplean fuerzas de seguridad o militares y no pasa solamente acá en Necochea, en nuestra ciudad, sino que pasa en todo el mundo. Sí, sí. Creo que son los datos distintivos de estas sociedades que nos han tocado, sociedades apasionantes, por otro lado, que nos han tocado en suerte o en desgracia vivir. Pero creo que por eso insisto. Y en esto yo le atribuyo una responsabilidad muy importante a nuestras dirigencias y dentro de la cual me incluyo. No digo, no es cierto, que esto sea estrictamente la dirigencia política, las dirigencias que están a cargo del Estado, sino que creo que es la dirigencia en general de qué modo no hemos sabido construir diálogos necesarios, participación ciudadana para tratar los temas más preocupantes y más comunes. de qué modo nos hemos ido abroquelando en la defensa de ciertos intereses individuales y tras la defensa de esos intereses individuales legítimos nos hemos olvidado de los intereses comunes, de los intereses que deben caracterizar a una sociedad. Y me parece que esta es la responsabilidad fundamental haber abandonado este ideal de la vida comunitaria, de la vida en paz, justamente, ¿no es cierto? Y quizás distraernos un poco en estos temas un poco sectoriales. Así que, Alfredo, yo entiendo, ¿viste?, por paz social necesariamente la búsqueda de la convivencia, la búsqueda de canales para que nos podamos encontrar entre los diferentes, entre aquellas personas que tenemos diferentes intereses, que pensamos de distinta manera y que necesariamente tenemos que convivir y que tenemos que coexistir. Creo que, desde mi punto de vista, este es un desafío central en la hora que nos toca vivir. La convivencia, ya entramos en un campo casi filosófico cuando hablamos, cuando pensamos en la relación con el otro. El otro, que se configura a partir de infinidad de variables, depende de qué lugar se plantea, ¿no es cierto? Le pensaba cómo convivían con el otro las comunidades originarias, Mapuche, por ejemplo, hace cientos de años, cómo convivían con el otro las civilizaciones antiguas, guerreras. ¿Y cómo convive con el otro hoy esta sociedad que está en transición o en medio de un debate entre el individualismo de las políticas neoliberales de los 90 y esta época donde se plantea un respeto y un cuidado con el otro? Desde el propio Estado, ¿no es verdad? Sí, sí, realmente es una reflexión muy interesante, ¿no es cierto? Yo creo que vos das en una clave en tu discurso que es un poco, bueno, estamos viviendo en muy buena medida las consecuencias de un capitalismo exacerbado donde evidentemente se privilegian resultados por encima de los individuos y donde el Estado ha sido muy claramente, en términos generales, capturado por este discurso, donde, bueno, los individuos, las personas, un poco hemos pasado a un segundo plano, hemos pasado a un segundo lugar. Esto se ve muy claramente en esta diferencia que vos marcás, ¿no es cierto? La relación entre los unos y los otros, para recordar la vieja película de los unos y los otros. No se ha logrado, el Estado no ha sido una herramienta eficaz, no ha sido una herramienta idónea para tratar de acercar estas diferencias, para tratar de dejar de visualizarnos en los términos del enemigo que nos acecha, de un enemigo que nos acecha, de un enemigo que nos está prometiendo desgracias y ver de qué modo, ¿no es cierto?, se pueden lograr estas necesarias conciliaciones. Yo creo que en este aspecto, ¿no es cierto?, el Estado, en términos generales, no ha cumplido este rol tan importante, ¿no es cierto?, que es de esperar. Se trasluce que vos acordás con la idea de un pacto entre los ciudadanos y eso es viable en este escenario, en esta coyuntura actual, en esta Argentina, un pacto entre la comunidad, un pacto entre las clases sociales, entre los diferentes intereses económicos, sectoriales... Evidentemente que no es una tarea demasiado sencilla, pero en primer lugar, lo que me parece, Alfredo, que hay que tratar de deslindar las responsabilidades, es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar la convivencia y la coexistencia? Es decir, yo no podría atribuir a los sectores, en esta simplificación del análisis, a los sectores del contorno, a los ciudadanos que están viviendo en la marginación, la responsabilidad de lograr un pacto social. Creo que muy claramente la responsabilidad le corresponde a aquellos que detentan el poder, que configuran la sociedad en la cual vivimos. Y a mí me parece que desde estos sectores se tendrá que comenzar a ver en algún momento el fracaso de la receta capitalista, de esta receta neoliberal, donde nos planteaba las sociedades segmentadas. Estas sociedades no le están garantizando a quienes detentan el poder la posibilidad de conservar sus privilegios, de conservar sus intereses. No tienen asegurado, digamos, su propia seguridad en definitiva. Y esto creo que necesariamente los tendrá que llevar a quienes tienen las posibilidades reales de configurar nuestros modos de vida a la búsqueda de otras fórmulas, a buscar fórmulas de entendimiento y comprensión, porque si no, no es viable la sociedad, ¿no es cierto? Yo creo que esto, ¿no es cierto?, en ciudades por ahí un poco más pequeñas como las que vivimos aquí, muy claramente se advierte. Nadie se siente seguro, todo el mundo está acechado y amenazado. En estos términos no hay sociedades viables. Se dice que paz social en términos de este escenario en el cual vivimos, en términos de lo que entiende la burguesía, es cuando los más postergados están callados. Cuando los más humildes, cuando los excluidos de la sociedad, no protestan ni hacen alzar su voz. ¿Puede llegar a ser el delito una de las maneras de alzar la voz justamente de los más postergados? Muy claramente, Alfredo. Esto lo tengo muy claramente visto a través de muchos más años que lo que desearía, ya prácticamente casi 40 años en contacto con la abogacía y muchos años en contacto con el mundo penal, donde claramente se advierte este conflicto con la ley penal, es decir, que no todo el mundo entra en conflicto con la ley penal. O dicho en otros términos, los que aquellos a quienes dirigimos nuestra acción y la acción del derecho penal es muy claramente a un sector de la sociedad. Esto está expresando muy claramente, ¿no es cierto?, que hay una reacción de una parte de la sociedad contra un orden establecido, hay una reacción de ciudadanos, de ciudadanos de nuestras ciudades que claramente confrontan con el orden establecido, que confrontan con la propiedad fundamentalmente. Es una suerte de un grito de rebeldía contra aquello que obscenamente a veces se les exhibe y a lo que difícilmente pueden acceder. Yo creo que un planteo sociológico claramente nos lleva hacia esa dirección, lo cual no implica ni quiere decir que estos ciudadanos, los de los bordes, los de los márgenes de nuestra sociedad, sean los únicos que están en conflicto con la ley penal o con las leyes. Por supuesto que, pero sí son a los únicos a los cuales llegamos. Hay muchos otros ciudadanos del centro, de la centralidad de nuestras sociedades, que cometen muchos delitos, pero que tienen el privilegio de que difícilmente se puede llegar a ellos. Pero sí, yo claramente aprecio, ¿no es cierto?, de qué manera un estereotipo muy claro de ciudadanos identificados con personas jóvenes, personas de extracto social bajo, que responden a las características del marginado, son los que básicamente, ¿no es cierto?, agreden con sus actos a otra parte de la sociedad. Y me parece que es una forma de exteriorizar cierta rebeldía, cierto malestar con el lugar donde viven, que evidentemente no los conforma, ni logra contenerlos de ninguna manera. En forma totalmente desorganizada, desestructurada y sin ninguna finalidad. No, 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 es este... Digo, recuerdo con esto, aquellas generaciones cuando se iniciaba la Argentina moderna, entre comillas, de los viejos anarquistas y socialistas, que, bueno, hubo ahí en un momento una confluencia entre el delito, entre comillas, y las ideologías. Incluso movilizaron la formación, bueno, de cambios sociales, de construcciones sociales, porque ahí nacieron entidades solidarias, que aún hoy día siguen estando en las sociedades de fomento, de soporte a los puntos, clubes de fútbol. Sí, sí, el anarquismo hacia el cual yo tengo una particular afinidad ya a esta altura de mi vida, evidentemente utilizó la confrontación con el orden social como una herramienta política organizada, estructurada, fuertemente ideologizada, digamos, bueno, utilizar los anarquistas expropiadores, ¿no es cierto?, son claramente una expresión de esto de lo que vos estás planteando. Obviamente, la desestructuración social que ha sufrido nuestra sociedad no permite que estos sectores desplazados, marginados, tengan las herramientas y el contenido como para poder ideologizar lo que les está ocurriendo, que evidentemente lo expresan a través de actos individuales, de actos absolutamente inorgánicos, vandálicos, muchas veces, indudablemente, lesivos para terceras personas, pero que, bueno, se ha perdido esa cohesión social, la cohesión justamente del partido político, de la organización social, la organización social de base, las juntas vecinales, la posibilidad de este tipo de organizaciones que en otro momento de nuestra historia, en nuestra ciudad, yo lo recuerdo muy claramente, bueno, contenían esta rebeldía, prometían una esperanza, prometían la posibilidad de un cambio, bueno, y esto realmente se ha desvanecido en forma total y absoluta, es decir, hoy nadie está en condiciones de prometerle a estos vecinos nuestros un futuro mejor, esto, ¿no es cierto?, es una quimera absoluta, no se le puede prometer nada, porque inclusive estamos hablando desde dos mundos distintos, con lenguajes diferentes, con pautas culturales distintas, esto yo lo noto muy claramente en el lugar donde yo trabajo, que es un punto neurálgico, un nudo ferroviario, donde nos interceptamos permanentemente, y bueno, uno ve que realmente muchos muchachitos que ni siquiera saben muy bien qué es lo que está ocurriendo y para qué concurren a un tribunal penal, qué es lo que pasa y cómo se les va a resolver la suerte, es decir, hablamos desde mundos diferentes, esto es lo cierto y lo concreto. el sistema judicial es un mundo ajeno a la pobreza, ajeno en el sentido de... a ver, el sistema normativo argentino seguramente ha sido construido a partir de una ideología dominante que es la de las clases pudientes, como se decía antes, quienes imparten justicia como en tantos órdenes de la vida, también pertenecen a esa misma clase social y los que reciben la pena no son los pudientes sino justamente los más excluidos de la sociedad. Sí, sí, totalmente, sí, son personas absolutamente ajenas a, insisto, bueno, a nuestros modos, a nuestra cultura, a nuestro modo de concebir la vida en la vida en la sociedad. El Poder Judicial muy claramente es el único poder de la República que fue claramente colonizado por una aristocracia, que es la aristocracia de los abogados, que se mantuvo durante 160 años abroquelada para impedir la participación ciudadana en el juzgamiento. En el juzgamiento, me estoy refiriendo claramente al juicio por jurados, creo que, bueno, esto ha ido generando un abismo indudable entre el Poder Judicial y el resto de la ciudadanía y fundamentalmente con esta ciudadanía en el fuero penal, con la ciudadanía que son los clientes del sistema penal, hay un abismo, un abismo cultural, un abismo lingüístico, un abismo político, que, bueno, aquellos que tenemos algún nivel de conciencia a veces nos lleva a pensar hasta qué punto tenemos la autoridad moral y ética de juzgar a otras personas que se encuentran en las condiciones en las cuales están desde la comodidad de nuestros lugares. No hay posibilidad de entendernos, no hay posibilidad de establecer canales de comunicación solamente por excepción, por vía de excepción, de esta relación puede surgir alguna cuestión útil. Hoy el Poder Judicial y el Fuero Penal en particular es la clara expresión de la declaración de enemistad de una parte de la sociedad con otra parte de la sociedad. Es decir, aquellos a quienes se les ha privado de prácticamente todo lo que tendrían derecho, aquellos mal llamados vulnerables sino que son los vulnerados a quienes alguien les retiró los derechos de los cuales deberían ser titulares por la sola situación de ser seres humanos y de ser personas. Estas, ¿no es cierto? Son... El Poder Judicial realmente es la cara visible de un Estado que la única respuesta que les da es la posibilidad de la cárcel, la posibilidad de la prisión, que antes nadie se ocupó de ellos y que nos acordamos cuando saltaron un corralón y se llevaron un televisor abajo del brazo. Así que, bueno, es por eso, ¿viste? O sea, yo veo esta preocupación, ¿no es cierto? De que en estos términos me preocupa, ya no me preocupa tanto por mí a esta altura del partido, me preocupa por mis hijos, me preocupa por mis nietos, me preocupa por el futuro, de que así no hay posibilidad de paz social, no hay posibilidad de convivencia. ¿Existen en el mundo alguna experiencia en donde el sistema judicial sea un poquito más parecido a la sociedad? O sea, ¿en las que se pueden replantear ciertos paradigmas? Te explico. En educación, por ejemplo, hay un replanteo muy fuerte de antiguos paradigmas y hoy es un camino en construcción la inclusión educativa. En términos prácticos, ya que estamos conversando, esa vieja imagen en que entraba un docente a un aula y le decía a todos los alumnos sacan una hoja y les tomaba a todos la misma prueba y corregía de acuerdo a las respuestas si eran correctas o no y las mismas preguntas para todos, hoy en día eso está cuestionado y se trata de avanzar en la construcción hacia otro tipo de pedagogía donde se tengan en cuenta las trayectorias escolares de cada uno de los alumnos de diferentes tiempos con diferentes historias en fin diferentes problemáticas diferentes hasta dificultades de aprendizaje digo si desde el Estado la educación se está replanteando estas cosas la justicia se lo está replanteando ¿existe en el mundo algún ejemplo que se lo está replanteando? en términos generales hay corrientes es decir el poder judicial no es como se lo ha querido hacer ver un poder aséptico técnico y que está descomprometido de los intereses políticos en el poder judicial hay corrientes que lo están atravesando corrientes políticas que están pugnando y están en tensión modelos diferentes justamente yo no no estoy en condiciones de poder postular salvo casos aislados que en otros lugares del mundo se hagan las cosas mejor de como ocurren acá seguramente que hay algunos ejemplos interesantes para poder citar pero lo cierto y lo concreto es que el poder judicial quizás es la cara más visible del poder de clase es digamos en muy buena medida la mano de hierro de las clases poderosas de las clases dominantes contra los con respecto de los sectores marginales así que no obstante yo creo que cada día más y sobre todo con el recambio generacional se va tomando conciencia de esta realidad que el trabajo que realiza el poder judicial no está contribuyendo a tener sociedades mejores a tener sociedades que nos garanticen justamente la convivencia la paz social que muy por el contrario lo que hace el poder judicial es profundizar estas diferencias y los antagonismos pero te insisto hay experiencias y también en nuestro país donde se está avanzando desde una idea de concebir al delito como una como la transgresión de un individuo que desafía al orden social establecido y en el cual en consecuencia el Estado necesariamente debe responder porque no puede soportar y tolerar que se lo desafíe esto es el delito a una idea bastante más humanizada de concebir a estos problemas como conflictos que son susceptibles de ser remediados y donde necesariamente hay que restituir a los involucrados directos en el conflicto la primera posibilidad de que entre ellos puedan encontrar soluciones para resolver el conflicto con esto me estoy refiriendo y te voy a contar después por ahí alguna experiencia también interesante a los nuevos mecanismos que se están explorando que no van a ocurrir por generación espontánea que hay que trabajarlos que son los mecanismos de la mediación y la conciliación en los cuales yo particularmente deposito toda mi esperanza y mi ilusión de que las cosas puedan ser diferentes donde realmente poder plantear sitios lugares espacios donde se pueda generar empatía donde uno y otro puedan colocarse recíprocamente en el lugar del uno y el otro que creo que es la única forma de encontrar soluciones realmente duraderas y constructivas a los conflictos no debe ser tarea sencilla desarrollar un proyecto de mediación o de búsqueda de justicia a partir de la de colocarse en el lugar del otro cuando previamente ocurre un hecho que ha vulnerado alguna alguna algún derecho alguna cuestión ligada a la propiedad y sobre todo teniendo en cuenta el nivel de compromiso emocional de las partes es difícil que se siente en una misma mesa una víctima y un victimario entrecomillado ¿no? si esto es relativo Alfredo por eso te decía esto no ocurre por generación espontánea y hay que trabajarlo lo primero los mecanismos alternativos son voluntarios es necesario hacerle ver y demostrarle a las partes involucradas de qué modo el sistema formal de justicia es ineficaz porque es costoso es tardío las soluciones que proponen no no son constructivas ni son edificantes y esto hay que trabajarlo hay que hacerle ver a las partes involucradas y fundamentalmente al afectado al afectado que nadie lo ignora que ha sido ignorado durante muchos años y fundamentalmente ha sido ignorado y desdeñado por aquellos que hemos defendido los derechos y las garantías y que hemos tenido una visión estereotipada de la víctima como alguien que indefectible y únicamente reclamaba castigo y mano dura ciertamente que hay muchas personas que se identifican con esta idea pero no todos son exactamente lo mismo ni todos desean las cosas de la misma manera te voy a contar una experiencia que se ha hecho en Buenos Aires con las Madres del Dolor Madres del Dolor que son los sectores realmente más duros en exigir y reclamar castigo como única solución a los conflictos desde una agrupación hermana ¿no es cierto? se las ha invitado a que vengan a la cárcel a ver ¿no es cierto? cuál es la situación las personas que están viviendo cómo viven y realmente ha sido una experiencia maravillosa ver de qué manera ¿no es cierto? al atravesar esta experiencia quienes reclamaban mano dura castigo y prisión en buena medida ¿no es cierto? fueron modificando esta visión del problema y se pusieron justamente en lugar del otro y bueno y advirtieron claramente que evidentemente esta solución no puede reparar ni puede solucionar nada ¿no es cierto? lo propio vos fijate Alfredo con la imagen estereotipada que hemos sostenido muchos de las víctimas y los damnificados sostenemos comúnmente este lugar común de que la gente pide castigo mano dura y cada vez más penas sin embargo fijate que en los juicios por jurados que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires cinco o seis juicios por jurado hubo más de la mitad de veredictos de no culpabilidad los ciudadanos puestos frente al conflicto cuando tuvieron que resolver y decidir en casos muy graves que un individuo fuera preso o permaneciera en libertad frente a esa responsabilidad optaron ¿no es cierto? por la solución de la no culpabilidad la gente los ciudadanos y las ciudadanas esto ¿no es cierto? me hace ver que existe la pos- ¿no optaban las posiciones de la defensa por ejemplo en esos casos? sí, sí, sí claramente ¿no es cierto? optaron por la absolución como vulgarmente se diría casos de homicidios de robo con armas casos muy graves hubo seis seis juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires esto no establece una tendencia ni mucho menos pero de seis juicios hubo cuatro declaraciones de no culpabilidad cuatro absoluciones a manos de los ciudadanos estoy seguro que en casos porque yo lo he corroborado en uno de los casos yo hablé con el juez profesional que presidió la audiencia donde los ciudadanos dijeron no culpable ese juez no te voy a decir cuál caso era pero ese juez me dijo a mí yo hubiera condenado yo hubiera condenado dijo el juez profesional lo cual insisto ¿no es cierto? creo que nosotros mismos debemos abandonar a veces ciertos prejuicios que nos impiden por ahí ver la realidad quizás tal cual es a veces insisto desde el mundo de los derechos del mundo de las garantías hemos tenido ciertas miradas prejuiciosas ciertas miradas estereotipadas que nos han impedido explorar otras posibilidades yo estoy absolutamente convencido que el encuentro esta relación impresionante que implicaría el encuentro de agresor y agredido voluntario para uno y para otro abriría posibilidades inexploradas posibilidades incalculables hay dos hechos de la realidad de hoy que a mí me han impactado muy profundamente a qué punto no esta realidad estereotipada de la víctima no es tal primero el hecho del comerciante neuquino el comerciante que es despertado a las cuatro y media de la mañana que habían estallado la vidriera de su comercio y una juguetería y se habían apoderado de objetos que había ahí adentro se levanta el comerciante cuatro y media de la mañana se encuentra con dos chicos de 13 y 14 años con las manos arriba del coche celular inmediatamente el comerciante le dice no déjenlo ir a estos chicos y no solamente eso les manda a sus domicilios los objetos que se habían llevado es decir para que lo decir bueno habían robado unos osos de peluche tómenlos ahí los tienen es decir una comprensión diferente hoy un concejal de Comodoro Rivadavia actualmente que está en este momento en mandato hace un año le mataron a su hijo único nunca se pudo dar con los autores este señor que le mataron su hijo único dice en el diario La Jornada de Chubut yo sé quien los mató y los perdono no quiero que vayan presos yo creo que existe este discurso de la pacificación y regresamos al principio a la necesidad de profundizarlo de hacer ver que por la vía del discurso del odio y del rencor solamente profundizamos nuestras heridas que es factible y es posible pensar en un discurso de ponernos en el lugar del otro en un discurso de la comprensión en un discurso de finalmente de la sanación de sanar las heridas que nos han provocado otros por la vía de la comprensión por la vía podrás ser un poco cursi pero bueno es por la vía del amor finalmente ¿no es cierto? yo creo que es inevitable que te pregunte en este punto si utilizas el mismo criterio para lo ocurrido con los delitos cometidos durante la dictadura por la represión por la genocida por los torturadores por los apropiadores de niños es una pregunta muy difícil Alfredo yo te la voy a responder de un modo utilitario porque hoy por hoy no tengo otra respuesta en tanto y en cuanto tengamos la cantidad de personas afectadas e involucradas por los delitos comunes que pueblan nuestras cárceles que están tensionando en nuestra sociedad sin solución yo deposito todas mis energías en eso una vez que logremos resolver estos problemas me ocuparía de los delitos más graves realmente de los delitos de lesa humanidad yo no no tengo respuesta pero en una generación de ideas de esta índole creo que las sociedades en el conjunto podrían ser capaces de procesar de un modo diferente este tipo de conflictos los conflictos más graves hay una gran diferencia Mario hablabas vos de los delitos cometidos por personas individuales o asociadas pero cuando hablamos de los delitos cometidos durante la dictadura hablamos del aparato del estado es el estado si lo comprendo lo comprendo ciertamente me resulta por eso muy difícil la respuesta y prefiero por eso ocupar digamos centralizar la tensión en los otros conflictos y el día que logremos encaminar la conflictividad individual ocuparnos realmente ojalá que nunca nos tuviéramos que ocupar ocuparnos de este tipo de delitos de los cometidos desde el estado sin embargo este yo creo que aún resultando yo lo tengo perfectamente en claro que esto no hay delito común que se pueda asemejar a un delito cometido desde el estado utilizando el aparato del estado a pesar que nuestros legisladores han logrado convertir a los delitos comunes en más grave que los delitos de lesa humanidad algunos delitos es decir hoy por hoy en la legislación nuestra en nuestra legislación puede resultar más severamente sancionado un delito común gravísimo que un delito de lesa humanidad recordemos que el tratado de Roma que es el que trata de los delitos de lesa humanidad coloca un límite temporal a las penas por este tipo de delitos en 30 años de prisión sin embargo en la República Argentina tenemos la posibilidad de aplicar por concurso de delitos hasta 50 años de prisión por delitos comunes lo cual habla de este desfasaje de valores e inclusive en los delitos amenazados con pena perpetua se encuentran en peores condiciones que los condenados por delitos de lesa humanidad el condenado por delitos de lesa humanidad puede aspirar a libertad condicional a los 30 o antes de los 30 años de prisión en un homicidio de la mujer que mató al esposo calificado por el vínculo recién puede aspirar a libertad condicional a los 35 años de prisión entonces yo creo que es incomparable evidentemente los tipos de delitos como los que vos señalás con los delitos comunes pero traigo traigo como siempre que se plantea esta cuestión traigo a colación lo que ocurrió en Sudáfrica me parece que bueno es un ejemplo yo no creo que sea el ejemplo perfecto hay aspectos observables conozco el tema el tema de Sudáfrica lo he leído pero de qué manera no es cierto bueno en un momento determinado e inclusive impulsado por aquellas personas que habían sufrido de una forma gravísima este tipo de los delitos de apartheid concretamente bueno pudieron buscarle una solución o una salida a estos conflictos asumiendo el Estado la responsabilidad de la indemnización evidentemente la continuidad del Estado y el aporte de las personas que habían agredido a la población contando la verdad de lo ocurrido y expresando el sincero arrepentimiento esto fue bueno la experiencia sudafricana no son exportables las experiencias pero bueno pueden ser vías a tener en consideración hace poco hubo una iniciativa de democratización del sistema judicial del poder judicial y fue rechazado incluso tuvo el empuje del Papa Francisco que piloto mereció la iniciativa y lo que ocurrió con eso no las iniciativas creo que estaban bien intencionadas bien direccionadas atendían a un reclamo concreto y necesario yo no sé si los instrumentos que se tomaron eran los mejores realmente esto fue aún admitido por los propios sectores que respaldaban la iniciativa oficial que algunos de los de estos proyectos eran observables y que seguramente que había algunas herramientas más positivas para en dirección a la democratización del poder judicial ahora bueno una de esas iniciativas que no formó parte de ese paquete era la reforma del código procesal penal que ahora se ha logrado afortunadamente y que ciertamente está teniendo enormes resistencias por parte de determinados sectores esta es una herramienta verdaderamente idónea y necesaria para democratizar el poder judicial quitarle el enorme poder que tienen los jueces federales y los jueces nacionales concretamente dueños y señores de la vida y de la fortuna de las personas la reforma del código procesal penal de la nación está en esta dirección hubiera sido necesario creo para acentuar esta política implementar a nivel nacional el juicio por jurados creo que no hay herramienta más democratizadora que posibilitar que la ciudadanía participe en la administración de justicia pero bueno la democratización del poder judicial la democratización del estado en general es un proceso son procesos que hay que ir transitándolos que vamos a ir alcanzando determinadas metas y cuando las alcancemos van a haber otras nuevas de esto se trata procesos procesos políticos en definitiva el poder el poder ejecutivo se somete a elecciones el poder legislativo se somete a elecciones el poder judicial no ¿cómo es posible construir una república en democracia cuando uno de los tres poderes no es posible ser sometido a la voluntad de la población? si yo estoy de acuerdo con la caracterización arrancamos la charla hablando yo tengo y esto me genera a veces muchas ripideces con colega cuando digo que el poder judicial fue un poder colonizado muy claramente por una aristocracia que es la aristocracia de la de la abogacía que no se limitó la aristocracia de la abogacía a colonizar un poder sino que delineó y perfiló un país este es un país hecho a imagen y semejanza de los abogados los abogados hemos diseñado las instituciones de nuestro país en la democracia recuperada los últimos 30 años todos los presidentes y presidentas han sido abogados está claramente identificado con la imagen del diputado del senador que por hoy capaz que esto no es tanto pero que eran normalmente abogados y bueno yo creo que los abogados hemos sido una categoría muy egoísta con el resto de la sociedad si hiciéramos una introspección un examen del modo en que nos hemos relacionado con el resto creo que el balance es absolutamente deficitario no hemos contribuido genéricamente con toda la injusticia que puede implicar una generalización pero no hemos contribuido justamente a la paz social no hemos contribuido a la convivencia muy por el contrario creo que los abogados hemos vivido de la confrontación hemos vivido del conflicto y en muy buena medida lo sostenemos y lo alimentamos al conflicto hay una cultura por parte de la abogacía que está muy claramente orientada en esta dirección una cultura que inclusive se vincula con la dificultad de relacionarse con el resto de la sociedad existen enormes dificultades para relacionarse el abogado muy claramente se diferencia del resto de los ciudadanos por su forma de vestir por los vehículos que tiene en general por las viviendas donde habita y por el modo de hablar hay enorme dificultad de la abogacía para hacerse entender con el resto de los ciudadanos hablamos en idiomas diferentes ni que hablar cuando el abogado se pone a escribir basta ver la mayoría de las sentencias de las resoluciones judiciales en lenguajes absolutamente ininteligibles plagadas de latinas de citas que no sabemos a qué es lo que se refieren esto forma me parece un poco parte de esta cultura y de este bagaje de la de la abogacía que yo creo que en el balance no ha contribuido de no ha contribuido a la consolidación de un país democrático de un país inclusivo de un país no es cierto donde existan igualdad de oportunidades me parece que la abogacía en muy buena medida ha contribuido a perpetuar estas divisiones y estas diferencias que tenemos en nuestra sociedad pensaba en la profesión de los abogados no sé si creo ya cerramos acostumbrados o formados para litigar para lidiar con el otro y en cierta manera también formado en la negociación pero también la diferencia con otros profesionales como es un médico formado para curar una enfermedad un arquitecto para construir o un ingeniero que analiza y desmenuza toda una situación para poder construirlo ¿cierto? si el detalle quizás nos faltaría un poco más de eso si, si, si eso me parece que es muy claramente de que modo y vos fijate que inclusive bueno un planifica un ingeniero planifica exactamente planifica mira el futuro ¿no es cierto? tratar de ver una sociedad del futuro los abogados estamos anclados en lo que ocurrió estamos anclados en el pasado estamos encorsetados en determinadas estructuras que nos impiden poder imaginarnos otras posibilidades esta cultura pleitera a la cual vos hacías alusión y bueno yo creo que esto es un problema que ya viene desde la formación que recibimos una formación muy clasista una formación orientada al mantenimiento de un orden a la conservación de un orden que representa justamente el orden legal que se nos hace ver a los estudiantes de la abogacía como algo casi natural es decir la ley ahí está ¿no es cierto? como un hecho de la naturaleza al cual le debemos respeto y difícilmente se le impulca o se le hace ver al estudiante que la ley es una manifestación política claramente una manifestación política normalmente una expresión de esta correlación de fuerzas que existe en nuestra sociedad que es una manifestación de poder finalmente la ley así que bueno en estos términos ¿no es cierto? yo soy muy crítico ¿no es cierto? de la de la abogacía si bien si volvieran a ser probablemente volvería a ser abogado y le debo todo a esta profesión que por supuesto la amo ¿no es cierto? pero el amor es lo que a uno lo lleva a ser muy crítico y muy autocrítico ¿no es cierto? como con todas las cosas que uno ama en definitiva ¿no? ¿fuiste docente alguna vez? muy ocasionalmente no es mi gran pasión la docencia siento fundamentalmente que digamos a veces no por un lado capaz que no tengo la paciencia sobre todo ya más entrado en años para la docencia pero por ahí tengo otras urgencias tengo otras urgencias que pasan hoy por hoy justamente por tratar de articular entre las personas que tenemos un parecido modo de ver la realidad he trabajado muy fuerte en los últimos 10 años formando una ONG que es la con la cual pertenezco que ha crecido muchísimo que tiene una presencia muy fuerte y eso me ha absorbido realmente todas las energías hoy estoy prácticamente dando un paso al costado en la ONG que contribuí a formar pero bueno esto me ha participo me invitan permanentemente tengo la suerte de muchísimos lugares a charlar a relacionarme a vincularme pero no como un acto digamos como un acto constante y permanente de la docencia que le tengo muchísimo respeto ¿estamos por hoy? si si bueno ojalá que pueda hacer el no de la nada no Gracias.